Tu gobierno fue siempre atroz Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor simulaste vos Fue signo de tu hipocresía Cristina, hoy a ti ya gané yo Y soy dueño total de este momento Populismo ya se acabó Liberal es mi pensamiento Lo siento ¿Qué haces aquí? Vete de mi lado Nada y para repartir Dime que sí o no me digas nada Si estás dispuesto a sufrir Vete de aquí De mi lado Si no querés al FMI Dime que sí o no me digas nada Un falta de recortes aquí Pobre de ti A todos advierto yo Que la casta es mala compañera Y si no me van a querer Yo me busco a quien me quiera Yo lleva Quédate aquí O vete de mi lado Vamos a privatizar Dime que sí O no me digas nada El déficit hay que terminar Vete de aquí De mi lado Soy alumno del FMI Claro que sí Es toda una cruzada El cielo me acompaña a mí Quédate aquí Lo otro es el abismo En quince años lo vas a ver Dime que sí Abajo el socialismo Es tiempo hoy de creer Vete de aquí De mi lado Si es que no sos liberal Dime que sí O no me digas nada Si no me quieres acompañar No me digas nada Pero también No me digas nada Gracias por ver el video.